¿Qué es el proyecto de educación patrimonial? En este sentido, el proyecto que llamamos Museo y Escuelas Rurales Unida y Vuelta, un nuevo espacio para aprender a valorar nuestro patrimonio, nos ha permitido revisitar la mirada. Con el término de revisitar, queremos hacer referencia a la idea de volver a mirar, pero con mi invitación empezar de nuevo, cada vez aceptando la posibilidad de incomodarnos ante lo que creíamos ser de esas, animándonos, como dice Zambrano, a desprendernos de esa terrible costumbre, la comodidad nacida de la creencia de la inalterabilidad del mundo. Al revisitar esta práctica compartida entre el museo y las escuelas, estamos poniendo a la luz un abanico de preguntas que hasta el momento no habíamos enfatizado como institución, o mejor dicho, nos hemos encontrado frente a contradicciones, que nos interpelan en una serie de decisiones a tomar y de conceptos que centramos entre sí y en los cuales las teorías críticas a las cuales nos adherimos nos exigen un posicionamiento que no puede ser neutral, que no admite verdades absolutas, que no genera desafío a lo que decimos y también a lo que hacemos, en aquello que nos sustenta como sitio de memoria, como institución que participa en la construcción de la ciudadanía y que por lo tanto no puede quedar al margen de las múltiples lecturas de la realidad. El proyecto de educación patrimonial surge como un modo de articular contenidos curriculares en torno al aprendizaje, las identidades culturales y el patrimonio. Sin embargo, en la puesta en práctica se empiezan a delinear otras acciones que acceden a situaciones didácticas. El primer desafío que se nos presenta en este sentido es descubrir una historia compartida entre el museo y las escuelas, lo que sin duda le otorga un plus significativo a esta relación y nos interpreta en un trabajo que ya no se aborda solo desde el área educativa, sino que también exige la inclusión de otras áreas como el área de investigación histórica, la documentación y la exhibición. El actor museo era el antiguo casco de la estancia jesuítica, unidad productiva que tenía por objetivo abastecer el Colegio Máximo de Córdoba, pero su producción ganadera se realizaba mediante puestos estratégicamente ubicados en la zona serrana. Las escuelas con las que trabajamos están situadas en la cercanía de uno de estos puestos, el puesto de Argel. El ida y vuelta de este trabajo nos permite comprender y recuperar hilos de memoria, y también memorias ignoradas. Marca un nuevo acercamiento a las escuelas y a la producción de conocimientos. Por otro lado, a los lugareños les permite comprender la función del museo, sentirse activos en esta construcción y despierten el deseo por acercarse al mí. La información que se obtiene junto a los lugareños nos permite recuperar datos que hacen posible la identificación geográfica de los puestos, y traen nombres que confirman la presencia de la mano de obra esclavizada, trayendo a nuestra historia la posibilidad de reconstruir una memoria particular, relacionada con una memoria colectiva, que deja entrever memorias subterráneas, invisibles que durante años no formaron parte del guión del museo y que hoy se está trabajando para poder incorporarlas. Por otra parte, el acervo del museo evoca la configuración rural de Altagracia hasta el entrado del siglo XX. El asombro que provocan los objetos de los visitantes para las comunidades rurales les es conocido, es parte de su historia cotidiana. Estos aspectos compartidos estrechan más aún el vínculo y el compromiso entre las comunidades y el museo, interpelándolos tanto en la recuperación y construcción de conocimientos como en la realidad actual con estas comunidades. Las escuelas rurales con las que trabajamos están situadas aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Altagracia, entre los valles de Calamuchita y Parabachasca. Todas ellas comparten características comunes, pertenecen a una misma sede de inspección, son de personal único, multigrado, es decir, un solo maestro para todos los grados de la educación inicial y primaria. A partir de los años 60, estas escuelas han disminuido en su matrícula escolar, teniendo un promedio de 4 a 20 alumnos en la actualidad. Al indagar los motivos de esta deserción, los lugareños asocian a las políticas estatales que fueron en detrimento de la economía regional y a la necesidad de los lugareños de deber trasladarse a los cinturones de las grandes ciudades. Este cambio propuesto no solo afecta a la economía regional, sino también el sentido de las prácticas cotidianas. No solo aparece la necesidad de comprar lo que antes se producía, sino también se produce la división interna entre la población, entre quienes cuentan con un salario y quienes no. También la pérdida de la transmisión de saberes, como el hilado, la soguería, las artesanías, ya que no se cuenta con la materia prima o no se puede vivir de ella. Al segundo momento histórico, en los años 90, agudece el desplazamiento de la región. Los años 90, junto a las condiciones estructurales, el aumento de la pobreza y el desempleo del avance de la venta de tierra, muchos pobladores se ven obligados a trasladarse a los cinturones de las grandes ciudades, perdiendo su condición de campesino y vendiendo sus tierras a muy bajo costo. En este marco se inserta el proyecto, a demanda de los maestros que quieren recuperar aquellos saberes que ya no se enseñan, que desean revalorizar el trabajo de los hogareños para que reencuentren el sentido de quedarse en sus tierras o puedan defenderlos. Estos núcleos de trabajo los abordamos de diferentes talleres, coordinados por especialistas que, junto a los pobladores, recuperan los conocimientos locales. Talleres de recuperación del bosque nativo, de hilado y tejido, de música y de danza polvórica. A través de ellos se logra el encuentro con la comunidad, pero también la difusión de los saberes que han sido ignorados, ocasionando grandes dificultades en el paisaje, las geografías, las economías, las identidades. Y también permite la denuncia de una realidad ante la cual no podemos ni queremos dejar de cuestionar, de desnaturalizar, de actuar, reconociendo también la dimensión emocional, es decir, las ilusiones, los sueños, las esperanzas compartidas. Podríamos identificar, a partir de la puesta en marcha de esta experiencia, tres grandes desafíos en los que nos hemos permitido revisitar nuestra mirada. Uno de ellos, la dinámica del trabajo al interior del museo, la posibilidad de discutir conceptos y de metodologías de trabajo, de superar la idea de compartimentos de estancos, de preguntarnos acerca de qué entendemos por memorias, por identidades, cómo incorporar las voces de diferentes protagonistas en la exhibición y en el actual guión del museo, cómo forman parte el conocimiento y los saberes de los lugareños en la investigación histórica que se lleva adelante. El segundo desafío lo constituye la posibilidad de trabajar construyendo conocimientos juntos al docente y junto a las comunidades, entendiendo la relación de la escuela-museo como un espacio público privilegiado para trabajar el patrimonio y las identidades culturales, para comprender la educación como una actividad política. ¿Qué papel cumplan los museos y la escuela en la construcción de una narración acerca de quiénes somos? ¿Cómo nos posicionamos frente al reparto de la herencia cultural? ¿Cómo superamos las fracturas y las omisiones de la memoria colectiva? ¿Cómo juegan los olvidos y los silencios y los recuerdos de la construcción de la identidad? El tercer desafío, la toma de decisiones en torno a lo que consideramos políticas educativas del museo. ¿Qué nos define como museo? ¿Qué y cómo se espera que actuemos? ¿Hasta dónde se puede intervenir en la realidad? ¿Cómo se dinamizan los conceptos de patrimonio, identidad, memoria, ciudadanía? ¿Y cómo cobran carnadura en la cotidianidad escolar? ¿Cómo se sostiene un trabajo de educación patrimonial cuando hay derechos vulnerados? En el transcurrir del proyecto, hemos tenido diferentes ciclos de reflexión y escritura, que nos han permitido sistematizar lo que vamos realizando, desnaturalizar algunas prácticas, repensar conceptos y actividades, discutir hasta dónde y cómo intervenir. Si bien reconocemos que queda mucho por revisar y seguir creciendo, también reconocemos que un proceso de transformación de las prácticas es un proceso lento, y complejo, no ajenos contradicciones, y ni a las tiranías de los tiempos. Sin embargo, podemos reconocer también que el proyecto de articulación entre estas instituciones nos ha permitido revisitar y crear ligaduras, dejándonos sorprender hacia adentro del museo, nuestra forma de construir conocimiento, de habilitar a los otros, de escuchar lo ya escuchado, de trabajar entre áreas diversas, y también de dejarnos sorprender con la comunidad, escuchando otras voces, cediendo la palabra, generando la escucha, articulándonos en un colectivo en el cual los saberes se reconoce en diferentes direcciones. Gracias. 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 Gracias.